Adoradores Todo lo que respira Alabe a Jehová Aleluya Cristian Suárez Prefiero a mi Cristo Que al vano romper Prefiero su gracia Que a riquezas Sin fin Que a casas Y tierras Prefiero Lea a Él Será De mi alma Fuerte Pal La De Yo no quiero El aplauso Del mundo Falaz Yo prefiero En las filas De mi Cristo Servir La fama Del mundo es Liviana Y fugaz Yo prefiero Yo prefiero Por siempre A Jesús Seguir Y antes que Ser rey Ser rey De cualquier Nación Y en pecado Gobernar Prefiero a mi Cristo Sublime Sublime Don Cual El mundo No ha De Da Prefiero A mi Cristo Sublime Don Cual El mundo No ha De Da Un No ha De De No ha De Un No ha De Un No ha De Hola que tal Mi nombre es Cristian Suárez Soy de la ciudad de Barranquilla Aunque actualmente vivo Y radico en la ciudad de Bucaramanga Hace algún tiempo tenía un estilo de vida un poco diferente al de hoy Y quisiera contarte a continuación un poco de eso Hace algunos años, 5 años atrás aproximadamente Desde los 14 años de mi vida yo fui consumidor de drogas Por un cambio de amistades, un cambio de colegio en la juventud Me llevó a no tomar decisiones valientes para mi vida E involucrarme en el tema de la drogadicción Fue un tema bastante duro también para mi familia, para mis padres, para mi hermano Ya que veían el cambio que estaba teniendo en la vida, no muy positivo Y eso me llevó a conocer amistades que llegarían a mi vida para no traer cosas buenas 8 años de mi vida en la drogadicción, 8 años botados prácticamente a la basura Un estilo de vida lleno de mucho rock and roll, de mucha música Un estilo de vida lleno de mucha droga, lleno de fiestas nocturnas Lleno de cosas que al final siempre serán pasajeras y nunca nos llevarán para bien Quiero mostrarte un poco de lo que fui, un poco de lo que soy Y como el Señor Jesucristo alcanzó mi vida para salvación Cristo es digno de toda alabanza De toda majestad Digno es el Señor Cristo es digno por ser mi salvador Por redimir el mundo Digno es el Señor Me redimió mi salvador Me redimió mi buen Señor Me redimió mi buen Señor Y olvidó lo que un día fui Y me hizo como niño Digno es el Señor Me redimió mi salvador Me redimió mi salvador Mis pecados el llevó Los clavó en una cruz Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Señor Que a la muerte combatió Oh Y su vida entregó Oh Por mí Me redimió mi Salvador Mis pecados Él llevó Los clavó en una cruz Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Que a la muerte combatió Y su vida entregó Por mí Por mí Por mí Por mí Cuando recibimos noticias Difíciles para nosotros Creo que nos acerca mucho al Señor Creo que me ocurrió eso Tuve que viajar otra vez a Barranquilla A la casa otra vez Donde mi mamá Y ahí empezaba a pensar Yo decía ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y por qué me pasó todo esto? Y empezaba a echar hacia atrás Hacia atrás Y todo eso me daba vueltas en la cabeza Y logré En una ocasión Decirle al Señor Que dónde estaba Él Cuando Él lo necesitaba Y le decía ¿Dónde estás tú Cuando te necesito? ¿Cuál es ese Dios de amor Que la gente habla? Que la gente predica ¿Dónde está ese Dios? Y recuerdo ese día Como ningún otro Mi mamá había salido Yo estaba solo en la casa En mi habitación Y yo le dije Mira Dios Yo estoy cansado No me está yendo bien Y si tú eres real Yo necesito que tú me digas Que eres real Esa fue mi frase Si tú eres real Yo necesito que me lo digas Necesito escuchar Que tú eres real No pasaron dos segundos Y son el teléfono de la casa Yo fui a contestarlo Y cuando lo contesté Era una dama Que yo no conocía Ella dijo Por favor con Chris Suárez Que era mi nombre artístico Y yo le dije Con él habla Ella me dijo Hola Yo he llamado Para decirte que Dios es real Yo no lo podía creer Yo decía Esto no está sucediendo ¿Cómo así? Y entablamos una conversación La cual me llevó A caer en un momento De rodillas Y a llorar delante del Señor Confesarle allí Mis angustias Y eso me llevó A creer en Él Yo creo que existen Los milagros Existen las cosas imposibles Que Dios puede hacer En la vida del ser humano Y cuando ocurrió eso Creo que fue el mejor momento De toda mi vida Poder encontrarme con el Señor Y saber que Él Verdaderamente era real Amor de Dios Tu inmensidad Tu inmensidad El hombre no Podrá contar Ni comprender De la gran verdad Que Dios al hombre Pudo amar Cuando el pecar Entró al hogar De Adán y Eva De Adán y Eva En Edén Dios los sacó Más prometió Un salvador También Oh amor de Dios Brotando estás Inmensurable Eternal Por las edades Durarás Inagotable Rauda Si fuera Tita Todo el mar Y todo el cielo Un gran papel Y todo hombre Un escritor Y cada hoja Un pincel Para escribir De su existir No bastaría Jamás Él me salvó Y me lavó Y me da el cielo Además Amor Amor De Dios Brotando Estás Inmensurable Eternal Por las edades Estudarás Estudarás Inagotable Inagotable Raudal Amor De Dios Brotando Estás Inmensurable Eternable Eternal Por las edades Estudarás Estudarás Inagotable Enagotable 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 Cambiar De antioxidants De alguna Enagotable Debido Esa experiencia De ser un miembro De una iglesia De seguir a Jesús De expresárselo a unos Unos Y contarles que estaba Siguiendo a Jesús Y que queriambiar Yo nunca lo había Pensado de esa manera Fue muy duro para mí El proceso de rehabilitación Pero al año Pude salir libre Completamente De la adicción El Señor pude Ayudarme con todo y hoy día creo que me mueve la gratitud hacia Él, me mueve a hacer lo que hago. Trabajar como evangelista en la iglesia, trabajar como misionero, dar conciertos, visitar centros de rehabilitación, visitar diferentes instituciones para hablar de Jesús. Lo hago con un corazón profundamente agradecido por lo que Él ha hecho por mí, por lo que hizo y por lo que hará. Así que ese es el motor de mi vida. Saber que puedo darle algo, algo de mí a Jesús, aunque sea insignificante, te puedo darle algo de motivo de agradecimiento, servirle con todo mi corazón, con todo lo que tengo, con todo lo que Él me ha dado, hasta su segunda venida, poder verlo en gloria y decirle gracias por todas las cosas que has hecho por mí. Señor Jesús, enséñame cada día a ser mejor. Dame de Ti tu sencillez, tu humilde corazón. Sé mi guía, fortaleza en la aflicción. Tú la eterna, roca de mi salvación. Llena mi vida de ti, llena mi vida de ti, llena mi vida de amor, de tu paz. Señor Jesús, refleja en mí tu carácter de amor, que al caminar el mundo tú, vayas delante de mí. Sé mi guía, fortaleza en la aflicción. Roca eterna, roca eterna, tú mi fiel y buen Señor. Señor, llena mi vida de ti, llena mi vida de amor, de tu paz. Llena mi vida de ti, llena mi vida de amor, de tu paz. Llena mi vida de ti, llena mi vida de amor, de tu paz. compartir nuestro material con amigos y familiares y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda, no somos artistas, somos adoradores. Gracias por ver el video.